Avaros Avaros La segunda posición Avaros 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 Gamas Avaros Además ¡Suscríbete! Verón al medio, busca Ábalos, se enganchó... ¡Gol! 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 ¡Lazo de Argentino, del bicho, del bicho, del bicho, del bicho! Aparece Gaby Ábalos, empaca el partido, 43 minutos... 1-1 el partido, tira y Argentino lo hizo Ábalos. ¿Cuánto no? Hay que resolver así, hay que resolver así, mamita, qué golazo. Bien, por Verón que lo encuentra, Blondel cierra, y Ábalos lo gampetea. Ábalos, presa izquierda, exigido por 3, ¿dónde la mete? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ábalos! ¡Gol! 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 Se le iguales a River, señoras y señores, se aparece Avalos, 39 minutos, Luis Ovalos. La gangue está presente. Adivina, ¿quién llegó del baile? La gangue, ¿cómo? Exalando o corpo do pai, exalando o corpo do pai, do pai. Pode trepitizar na minha cama, jogue essa óbita na minha direção piranha. Sabe que é certo tu voltar com as pernas bombas, e no outro dia liga e fala que me ama. Eu sou a ver, jogue essa óbita na minha direção piranha. Sabe que é certo tu voltar com as pernas bombas, e no outro dia liga e fala que me ama. Faz este impecicín na minha cama. Eu sou a ver, jogue essa óbita na minha direção piranha. Sabe que é certo tu voltar com as pernas bombas, e no outro dia liga e fala... La pelota después del sonido largo, Escalona Carabajal, Gómez, la pelota que termina siendo cada vez más ancho, y Ábalos, que había bajado la pelota en el arranque de la jugada, aprovecha el rebote en el arquero, las manos de Medina terminan siendo un pase a la cabeza de Gabriel Ábalos. Lógico por amor, pero no lo sufro más ahora. El Tio A, Tio B, pisa en el cuerpo de la mujer, ay, ay. La pelota en el cuerpo de la mujer, ay, 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 ay. Cabe de la pelota en mi cama. Haga esa, tú, que pesa la pelota en el barrio. ¡GOOOOOOOL! ¡GOL! ¡ÁBALOS! ¡GOL! ¡El Crecero del Norte! ¡Qué finición exquisita ante la salida de Bértoli! ¡Se la tocó por arriba Marqués Tercero para meterse en primera más que nunca! ¡Gabriel Ábalos en el Paraguayo! ¡Con el Crecero del Norte 3! ¡Con turno 0! ¡Estaba regalado! ¡Patronato! ¡Grucero juega tranquilo! ¡Decidido! ¡Seguro! ¡La juega por izquierda!